Y ahora quiero compartir una entrevista que realizamos el domingo pasado en el marco de ese gran evento que se realizó en el Gala Convenciones de la Ciudad de Resistencia, en la entrega de los premios al espectáculo Zonavib. Estuvimos conversando con el intendente de la Ciudad de Resistencia, el señor Gustavo Martínez y su esposa. Y te comparto la nota que tuvimos con ellos. En una noche mágica, increíble, en un evento único que la verdad que todos los medios de comunicación esperamos este gran encuentro y esta gran premiación. Y estoy con uno también de los anfitriones, con el intendente de la Ciudad de Resistencia, el señor Gustavo Martínez y Elida Cuesta, su esposa. Muchas gracias, muchas gracias por estos minutitos que los robos de este gran evento, de esta gran noche. Pero quería tener la palabra de ustedes. ¿Cómo lo están viviendo? Bueno, con mucha emoción, con muchas ganas, porque son unos premios que nacieron acá, en Resistencia, de la idea de Diego Gómez Real, que Gustavo acompañó desde sus comienzos, porque nosotros creemos en esta industria de la moda, del espectáculo, de nuestros artistas. Queremos visibilizarlos, queremos acompañarlos y también darle un mimo. Bueno, esto sirve para que ellos se sientan así. Nosotros también queremos estar con ellos, acompañarlos. Y sobre todo, después de los años de pandemia que pasaron, que fue un sector bastante postergado y castigado, y que hoy verlos tan... que este sector privado esté en auge, que otra vez toda la gente se le ponga muchas ganas para lucirse en este evento, que le dé la importancia que nosotros queremos darle, poner en valor a nuestros creadores, a nuestros estilistas, es muy importante. Y gracias a ustedes que nos acompañan y nos ayudan a difundir nuestros queridos premios de Zona VIP. Gustavo Martínez, ¿y en una Resistencia que va creciendo, que va brillando, y con estos eventos que van creciendo y que van convocando a personajes, personalidades de diferentes puntos, y no solamente del país, sino también de manera internacional? Sí, la verdad que muy contento porque esto nos permite continuar con nuestra apuesta a posicionar a la Ciudad de Resistencia como un gran centro de eventos del norte de la Argentina. Tenemos todo el potencial para hacerlo, por eso apostamos al turismo de eventos, el turismo cultural, el turismo deportivo, el turismo recreativo, el turismo de esparcimiento. Apostamos a los grandes eventos que convoquen a gente de la región, en principio, a gente del interior del Chaco, que venga a pernoctar aquí, a poder utilizar nuestros servicios de hotelería, gastronomía, comercio. Por eso apostamos mucho al turismo deportivo, por eso la recuperación del autódromo, que tiene muchas categorías nacionales, que tiene una gran agenda. Por eso también apostamos al turismo de esparcimiento, a recuperar nuestras áreas comerciales, servicios, nuestros grandes parques. Y en este sentido, lo que hace el premio Zona VIP al espectáculo es poder visibilizar el gran talento profesional que tenemos para poder generar ese evento que atraiga. Tenemos productores locales, artistas locales, profesionales del diseño, profesionales de la belleza, estilistas, coafer, manicura, todo lo que hace a la movida que genera mucho trabajo. Esto significa una ciudad que apuesta a la expansión económica ligada a lo que es el espectáculo, recién decía Eli, no es una frivolidad más, es apostar a un montón de gente. Cada diseñador, de cada estilista, de cada coafer vive de esto y tenemos que generar que le permita su trabajo, tener los ingresos que necesita para poder vivir de él. Inclusive, esto también estimula un poco la profesionalización de las áreas. Uno dice, nosotros que estamos en el medio de la comunicación, de la televisión, es seguir apostando a mejorar más, a profesionalizar más cada área. Sí, la verdad que sí. Por eso te decía, que año a año se van perfeccionando, se van mejorando, todos nos queremos lucir. Y la verdad que es acompañarlos, acompañarlos, es transitar de sus actividades y decirles que estamos presentes. ¡Suscríbete al canal!